La soledad del mountain bike tour. Bueno, aquí veis, se acaba la carretera, kilómetro 40. Tres horas ocho minutos. Maratón de los ayudos. Ni nadie por adelante, ni nadie por atrás. Bueno, acostumbrado a mis salidas solitarias. Hará esto de una subida bastante larga, según un recuerdo. Así que habrá que tomáselo con tranquilidad. Y esto es muy largo. Ya veis. Creo que tenemos aquí por delante. A ver qué se ve por aquí. Ahí se ve un alante. Dos. Bueno, tan solo no voy. Venga, seguimos. Villa de Ocon. Unilla. ¿Dónde va la gente? Tengo una marcha. De la de los dinosaurios. Y ahora toca subir todo esto. El firme ya veis, que es bastante bueno. Le vamos 41. Hemos subido todo por ahí abajo. Y ahora para aquí arriba. Así que... Poquito a poco y cada uno a su ritmo. Por ahí abajo visito a la gente. ¡Guau! Me gusta el mountain bike, sí señor. Aquí estamos, con Don Quijote de la Mancha. ¡Vaya bichos! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Vaya bestias! La Rioja. ¡Vaya compañía de molinos que tenemos! Y aquí está poniendo un poco feo. Aquí está pegando ya un aire que no veas. Pero bueno. Se agradece con... La calentura que yo hago ya. Nos hemos subido, ¿eh? ¡No es bastante! ¡Yepaí! ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos. Kilómetro casi 50. Y la inestimable subida de 1960 es nivel. Aquí nos encontramos con un compañero de la Asasua. ¡Un Marraga! ¡Un Marraga, joder! Así que nada. Se ha hecho dura la subida. Ahora nos toca reposar un poquito. Seguimos por la aventura. Casi cuatro horas. Y una media de dos y medio. Esta subida ha sido cañera, cañerita. Larga, prendida, pero ya pesada. Así que seguimos. ¡Hace 15 días que estaba alto. Esto es una maravilla. Yagüir, al tren. Vamos a ir, a la cama. Chao. Que se va de esperanza. Venga. Hasta luego. No se conentes que lo van a cuchar. Hasta luego. Hasta luego. Un Marraga. ¡Uy! Me cago en el campo. No he comido nada. ¿Ahora qué queda? Baja. Ahora un poco sube baja. La bajada hasta este. Y luego ya subir hasta el pico. Ya, un poquito. No rampas, no rampas. Te lo he resumido brevemente. Con la moto vas a subir bien. No preguntes más. La bajada de pico es espectacular. La tealera es muy bonita. No. 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 ¡Adiós!